Las bestias prehistóricas más poderosas que jamás existieron, poseen una fuerza incomparable. Pero se han preguntado, ¿quién ganaría si estos pesos pesados de la prehistoria se enfrentaran? Para conocer a nuestro gran campeón, crearemos nuestros propios escenarios hipotéticos, pues la mayoría de los oponentes no coexistieron en el mismo espacio y tiempo. Compararemos sus fortalezas y debilidades, hasta finalmente nuestros competidores prehistóricos se encuentren cara a cara en el gran Duelo Prehistórico. Tal parece que los Abelisauridos están dominando esta tercera temporada de Duelo Prehistórico, pues ahora tenemos un combate entre el Rubops y el Quilmesaurus. Dos Abelisauridos cuyas características son realmente extrañas. Así que, sin perder más tiempo, vayamos a conocer al Rubops. Este depredador medía 4.4 metros de longitud, 1.8 metros de altura y llegaba a un peso de hasta 700 kilogramos. Habitó la Tierra hace 95 millones de años, en el Cretácico Inferior. Su nombre significa, cara arrugada. Rubops es un género de Abelisaurido de África. Este animal compartía gran parte de sus alimentos con un pariente suyo, el Criptos. Tenía un hocico muy corto y robusto, con dientes cortos y punzantes. La forma del cráneo nos muestra que tenía una pequeña cresta ósea rugosa sobre los ojos, de ahí el nombre del animal. Los brazos eran muy cortos e inútiles. Era un carroñero la mayor parte del tiempo, pero en algunos casos recorría a la cacería. Los miembros anteriores de este animal eran, por lo tanto, inútiles en una lucha o en una cacería. Pero se piensa que en la evolución de las especies de este grupo, de un modo similar a como seguramente le sucedió a los tiranosauridos, a medida que el cráneo iba evolucionando y aumentando de tamaño, para albergar denticiones cada vez más masivas y potentes, simultáneamente se reducía el tamaño de las patas delanteras, para que la parte anterior del cuerpo no estuviera excesivamente desequilibrada con el contrapeso ejercido por la cola. Rugops coexistió con otros carnívoros gigantes como Carcharodontosaurus. Probablemente se alimentaría de las sobras que dejara. También es probable que Rugops haya cazado en parejas a crías de herbívoros gigantes, como el Paralititán y Revaquisaurus. No sabemos demasiado acerca del Rugops, sobre todo, hablando por la fuerza de mordida. Así que, aquí, en duelo prehistórico, se le asignará una fuerza de mordida no mayor a 220 kilogramos de fuerza de presión. Ahora que ya conocemos un poquito mejor al Rugops, vayamos a describir las características del Quilmesaurus, cuyas características eran de 6 metros de longitud, 2 metros de altura y un peso de aproximadamente 620 kilogramos. Habitó la Tierra hace 75 a 70 millones de años en el Cretástico Superior. Su nombre significa reptil de Quilmes. Fue un depredador. Se ha recuperado una tibia derecha completa y la porción distal del fémur. Dicho fémur posee una fuerte cresta distal y la tibia posee evidencia de la no fusión de los huesos tarsales proximales con la simetría de los meolos distales de la tibia con el lateral de mayor tamaño. Esta articulación hizo pensar a los paleontólogos, que pertenece a un tetanuro basal, que pertenece a un tetanuro basal, que pertenece a un tetanuro basal, siendo la primera evidencia de un dinosaurio noaviano en Sudamérica. En dicha época, Sudamérica estaba dominada por abelisauridos y carcharodontosauridos como grandes depredadores. Se conoce muy poco acerca del Quilmesaurus, por lo que en duelo prehistórico se le asignará una fuerza hipotética de al menos 200 kilogramos de fuerza de presión. Ahora que ya hemos conocido un poco mejor a nuestros contendientes, vayamos a definir sus fortalezas y debilidades. Comenzando con el Rubops, sus fortalezas son Posee dientes punzantes, un robusto cráneo y una larga cola. En cuanto a sus debilidades, este posee unos brazos inservibles y una fuerza de mordida débil. En cuanto a sus debilidades, este posee unos pequeños brazos inservibles y una fuerza de mordida débil. Ahora que conocemos las fortalezas y debilidades de cada contrincante, vayamos a definir el escenario para este duelo prehistórico. Este se llevará a cabo en un valle semiboscoso en Argentina. Un Quilmesaurus ha iniciado una migración en busca de nuevas tierras. Mientras tanto, un Rubops, que se encuentra en época de apareamiento, anda en busca de hembras. Pronto, ambos carnívoros se encontrarán cara a cara. El duelo está por comenzar. El duelo está por comenzar. El duelo está por comenzar. ¡Vamos! ¡Argiven! ¡Comes! ¿Por qué ha ganado el Rubox? Ciertamente, creo que muchos de nosotros esperábamos ver al Kilmesaurus en acción en un duelo prehistórico. Sin embargo, esta vez tengo que serles sinceros, pues al no encontrar demasiada información sobre el Kilmesaurus y por hecho que el Rubox pudo haber ganado este encuentro. Y tal como vimos en el combate, el Rubox empezaba a tener la ventaja sobre el Kilmesaurus, el cual a pesar de ser un gran depredador, el tamaño no le dio la suficiente ventaja como para poder derrotar al Rubox, el cual hizo un excelente trabajo para poder derribar a su adversario. Esta decisión se tomó a partir de la poca información encontrada. Aunque eso no quita el mérito del buen combate que nos ofreció el Rubox. Los Abelisauridos siguen dándonos un buen espectáculo, pero posiblemente esto cambie para el próximo duelo prehistórico. Así que sin más, yo me despido y nos vemos en el próximo video.